Refugiado en la oscura madrugada, trepa el portón y entra una casa. Arriesga todo por... ¿por qué? Por una silla de plástico. Ahí va, sí, solo eso. Se esconde de los ladridos, espera, se trepa y... Se va. Hay más, sí, claro. Nos vamos a la localidad de Abasto, cerca de La Plata. Este ratero sabe lo que quiere, botín doble, dos garrafas que se observan en el patio de la vivienda. Ahora entra, fácil, las toma, hace un pique y se va. Vice Urquiza, capital federal, local de ropa. Iluminado, con cámaras, pero a todo buen ratero eso no le importa. Le gustó la remera y, la verdad, no tenía planeado pagarla, evidentemente. La mira, la toca, la dobla y... Se esconde sobre su ropa y listo, a otra cosa. Peligroso como una garrafa o algo tan simple como una silla plástica. Raterismo. Más capítulos del delito de la crisis.